¡Muy buenas! Eres muy de crear interfaces que se te quedan cojas, con métodos que nunca utilizas para nada, otros que se quedan en blanco, otros que lanzan excepciones... Pues quédate porque este vídeo te interesa. Ahora le toca el turno al principio de segregación de interfaces. Este es el cuarto principio de los principios SOLID. Sería la I de SOLID, Integrate Segregation Principle. El principio de segregación de interfaces dice que una clase nunca debería depender de métodos que no usa. Por tanto, cuando creemos interfaces que modelan comportamientos, deberíamos asegurarnos de que las funciones que tenga esa interfaz van a ser relevantes para cualquier clase que implemente la interfaz. En caso contrario, es mejor tener varias interfaces más pequeñas. Las interfaces nos ayudan a desacoplar módulos entre sí. Esto es así porque si tenemos una interfaz que representa lo que un módulo está esperando de nosotros, siempre podemos crear una clase que implemente esa interfaz y de esa forma cumplir con los requisitos. El módulo que describe la interfaz no necesita para nada conocer cuál es la implementación y por tanto están totalmente desacoplados. El problema es cuando estas interfaces intentan definir más cosas de las que necesitan. Este concepto se conoce como las FAT Interfaces. Probablemente ocurrirá que muchas de las clases hijas no sepan qué hacer con esos métodos y o bien se queden vacíos o lancen excepciones y esto va a generar muchos problemas de predictibilidad en nuestro código. No vamos a saber qué pasa cada vez que llamamos a una función. Esto, si recuerdas, es un poco parecido a lo que vimos en uno de los casos del principio de sustitución del ISCO. Si lanzamos una excepción, es más que probable que el módulo que utilice esa función la llame en algún momento con un objeto que no tenga implementada la función, que esté lanzando la excepción y por tanto nuestra aplicación se romperá. El resto de implementaciones por defecto que podamos buscar, como dejar la función vacía o darle algún valor por defecto, alguna interacción por defecto, siempre nos va a generar algún problema que para algún caso particular no funcione. Y a las que además solo podremos responder accediendo al código fuente como está implementado y eso va a ser algo que nunca nos interese, sobre todo por agilidad de desarrollo. ¿Cómo detectar que estamos violando el principio de segregación de interfaces? Pues muy sencillo también. Si tenemos una interfaz que tiene algunos métodos cuyas clases hijas no están implementando porque no lo necesitan, entonces estamos ante una violación de este principio de segregación de interfaces. Si la interfaz forma parte de tu código y la puedes modificar, entonces lo ideal es que dividas esa interfaz en varias, de tal forma que cuando las clases la implementen no se dejen ninguna función vacía. Recuerda que no pasa nada porque una clase tenga que implementar varias interfaces, de hecho es una de las ventajas de las interfaces. El punto importante es que use todos los métodos definidos por las mismas. Vamos a poner ahora otro ejemplo un poco diferente al que vimos en el del isco para tener varios puntos de vista y varias ideas diferentes. Imaginemos que tenemos una tienda, que tenemos productos y por lo tanto tenemos una interfaz que se llama producto, que va a tener ciertas características. Por ejemplo, el nombre del producto, el stock, cuántos elementos tenemos de ese producto, el número de discos, porque estamos hablando de una tienda de música y la fecha de lanzamiento de tipo de isco. Cuando estaba hablando de interfaces todo el rato estaba hablando de funciones o de métodos, pero obviamente en coding también se pueden utilizar propiedades, porque al final esto vendría a equivaler a un getter en muchos de los otros lenguajes. Por lo tanto, podríamos tener un CD que extienda de producto y que haga lo que tenga que hacer. Aquí no lo vamos a implementar porque tampoco merece la pena. Imagínate que has decidido ampliar el mercado y ahora quieres también vender DVDs o DVDs musicales o cualquier cosa de este estilo. Y necesitas añadir una edad recomendada porque habrá algunos DVDs que sean para mayores de 16, de 18, etc. Por tanto, tienes que añadir aquí una nueva propiedad que se llame recommended age, de tipo entero. El problema es que cuando ahora vayas a sobreescribir recommended age, aquí tendrías que lanzar una excepción de que no está soportado. Por ejemplo, unsupported, operation exception o lo que sea. Una excepción indicando que la edad recomendada no es válida para un CD. Con todos los problemas asociados que hemos visto antes, que si desde algún sitio se llama recommended age y ese objeto es un CD, va a lanzar una excepción y va a romper nuestro programa. ¿Cuál podría ser una solución rápida? Pues hacer una interface DVD que extienda de producto y pasarle aquí el recommended age. Por tanto, ya no necesitaríamos sobreescribir aquí ese recommended age. Y podríamos hacer luego una clase DVD que implemente esta interfaz. Esto solucionaría el problema a corto plazo, pero a largo plazo seguramente también nos va a traer problemas. Por ejemplo, si introducimos un nuevo producto que también necesita categorización por edades, vamos a volver a la misma situación. O bien duplicamos código, tenemos otra interfaz que también tiene recommended age y por tanto estamos empezando a segregar una lógica que debería ser la misma en distintos puntos de nuestra aplicación y por tanto nos permitiría agrupar operaciones comunes a todos los productos que tengan esta misma característica. Por tanto, lo que hablaba antes, nos va a pasar que se nos va a repetir el código en distintas partes de la aplicación para hacer lo mismo, pero como no tenemos bien montadas las interfaces, no lo vamos a poder reutilizar de forma correcta. La alternativa es segregar las interfaces y que cada una utilice lo que necesite. Por ejemplo, podríamos crearnos una interfaz que sea Age Aware y que tenga una propiedad Recomended Age de tipo entero. Ahora podríamos tener un CD que simplemente extienda de producto y un DVD que extienda tanto de producto como de Age Aware. De esa forma ya sabemos que podemos utilizar DVD donde se use cualquiera de estas dos interfaces. Además, el que Age Aware no dependa de producto nos puede dar todavía más flexibilidad en el futuro. Imagínate que además de producto físico, añades experiencias o actividades en el futuro y que esas actividades también pueden tener una edad recomendada. Pues simplemente aplicando las nuevas clases, esa nueva interfaz Activity o Actividad y la interfaz Age Aware, podríamos seguir utilizando todo el código que ya teníamos. Bajar esto un poco más. Imagina que tuviéramos una función que fuera CheckUserCandby. He quedado un usuario. Vamos a decir que tenemos un usuario que tiene una edad de tipo int, ¿vale? Para poder usarla. Un usuario de tipo usuario y un elemento Age Aware. Podríamos simplemente decir que este usuario puede comprar este producto si User.Age es mayor o igual que Age Aware.RecommendedAge. Y con esto ya nos da igual que ese elemento sea un producto, sea una Activity o sea lo que sea. Simplemente con que implemente la interfaz Age Aware lo podemos utilizar aquí. Así que como ves es una herramienta muy útil y que en realidad tiene mucho potencial. Pero, ¿qué hacer con el código antiguo? Por ejemplo, si ya estás utilizando código que utilice estas FAT Interfaces que hablábamos o interfaces que definen muchas cosas y que por tanto muchos de los métodos se nos van a quedar vacíos o vamos a tener que lanzar excepciones, pues también hay una solución para esto. Lo que podemos hacer es implementar el patrón de diseño adapter. Ya hablaremos de patrones más adelante en futuros vídeos. Pero este patrón lo que va a hacer es permitirnos convertir unas interfaces en otras de tal forma que las FAT Interfaces las podemos transformar en pequeñas interfaces que luego se puedan seguir utilizando en el resto del código. Esto nos vale tanto para código antiguo como por ejemplo si tenemos una interfaz que nos provee un servicio que es de tipo FAT Interface y la queremos transformar en interfaces mejor encapsuladas. Así que por resumir, el principio de segregación de interfaces ayuda a no obligar a las clases a implementar métodos que no va a necesitar. Esto nos evitará problemas que nos pueden llevar a errores inesperados o a dependencias innecesarias. Además nos ayuda a reutilizar el código como has visto de forma mucho más inteligente. Así que si quieres aprenderlo todo sobre los principios SOLID vete aquí corriendo para aprenderlo todo y si lo que quieres es ver el último principio que es el principio de inversión de dependencias te dejo aquí el vídeo sobre el tema. Además, como siempre, si te gusta lo que ves en este canal suscríbete aquí abajo, dale a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo de desperto!